Chingo mi madre que a mi no se me acerca, neta, y siento por un momento que si yo soy un maldito pan de Dios, hijo de su puta madre, salvo por mis pequeños cochinaditos que de repente me afloran, hijo de su puta madre, me siento el buena onda, me siento otro puto pedo, mira, la única situación conmigo es, si, que para que le juego al congleras wey, pues mi pinche vida diaria está allá afuera, aquí no vale verga, aquí fueras poses, chingas a tu madre, aquí ven y demuestranos tu maldita enfermedad, hijo de toda tu perra madre, o no padre no, venga y ponte bien hijo de tu puta madre, porque te levas tan culero, porque quieres abredir a la gente, a los que te salvamos la vida, los otros los alcohólicos, hijo de toda tu chingada madre, pinche loco hijo de tu puta madre, equisofrénico culero, no vale verga, pues si, ya me quiero como amputecer hijo de su pinche madre, no, pero este día, neta, neta, no se, vengo con esa afana a lo mejor de salvarte tu mudanza vida hijo de tu puta madre, entonces este, no, pinches elevadores que se dan, y te digo los misteriosos, volviendo al punto, liderazgo, mira, el pinche liderazgo, mire, dentro de alcohólicos, al chile no ha existido, padre, no, es más mira, ni me ha interesado, no, pinches viejos románticos, hijo, te está como otra vez agarrando de apoyo al viejo wey, no, enamora al nuevo, acuéstate casi casi con el buen hijo de su puta madre, viejo culero, pinche largo, cuántas veces te has acostado con un compañero, ¿qué? es que el compañero hay que enamorarlo, chingas a tu madre, tú con tu pinche romanticismo, hijo de tu puta madre, no, pues no mames, yo me acuesto con un cabrón, en una pinche puta cama, sea compañera, sea compañero, yo empiezo a sentir, hijo de la chingada, mis pinches sensaciones, un tanto extrañas, patio, no, ¿qué? ¿qué se siente, hijo de su puta madre, neta, wey? que te acuestes en una cama con una mujer, con un hombre desconocido, no siempre, no, no, hasta que, ¿cómo sientes que te paga los pinches pelos? esas se llaman, pendejo, se llaman sensaciones, usted vive de sensaciones, hijo de su pinche loca, madre, pinche viejo wey, ¿qué es que? me pones una, mamá, yo me lo cojo, no mames, sí, ¿no? entonces, compañeros, este, mira, y alcanzo a mi hijo de su pinche madre, que ya al día de hoy, y no haces las alturas del partido, me preocupe, un hijo de su puta madre, principalmente, a lo mejor si no quiere, Fadi, no, no andas de pinche rojón, hijo de su puta madre, ah, pero, ¿cómo te queda, pinche queda bien, hijo de tu puta madre, aquí así los lujos, no, traigo mis ahijados, pareces perra, hijo de tu puta madre, pinches perras de esas de las que están ahí en las carreteras, pinches perras de esas viejas, a nivel pinches viejas, taradas, hijo de su puta madre, ¿no? de esas pinches chiches colgadas, pinches perras de este vulcanizadora de pinche carretera vieja, hijo de su puta madre, mamá, no vas a estar hablando, ¿por qué? sí, güey, no, entonces, este, no, güey, pues la neta, la neta, ni madre, no me ha preocupado, mira, si usted quiere dejar de beber, va a dejar de beber, si usted quiere, cabrón, no transformar tu vida, cabrón, no cambiar tu vida, simple, sencillamente, aceptar lo que tú eres, güey, y qué eres dentro de este pinche, de esta maldita comunidad, güey, qué eres, padre, no, las simples células no eres, neta, cuando llegas y participas en este tipo de pedos, güey, tú solito te pones el pinche título, soy un enfermo, ¿qué? pero estás bien a la pendeja, no innovas, güey, estás atrasado, cabrón, estás enamorado, todavía casado con tus pinches situaciones extrañas, güey, que adquirís el centro de alcohólicos anónimos a tus pinches inicios no, qué pinche pedo, güey, la innovación, qué pedo, hijo de su pinche madre, eh, hasta dónde ha evolucionado tu pinche enfermedad, güey y más si ya eres padrino, hijo de tu puta madre, eh, sí, porque sientes que las traes, hijo de tu pinche madre, no traes ni madre lo único que traes, güey, a nuestros oídos, ojete, pinche desdicha, hijo de tu puta madre, eh, tristezas, amarguras no, vete rumbo a la verga, ya está, me quiero salir corriendo, me estoy paniqueando, hijo de su puta madre no, pues a enfrentarte, güey, a esta pinche bola de cabrones, güey, la verdad es otro pedo, compañeros para mí la verdad es otro pinche puto pedo, y mi realidad, compañeros, chingo, mi madre está allá afuera mi neta está allá afuera, güey, a donde me tengo que enfrentar, caro, a mis departamentos de mi vida, hijo de su puta madre ni modo de enganchar nuestras alturas del partido, compañeros, neta, con la pinche situación es que soy alcohólico y chupé mucho pulque, es que soy alcohólico y ríos de pinche cerveza y su pinche madre, güey, no, y que surcos de marihuana, y que surcos de coca, ya, ya párale esa mamada ya, ya, ya párale esa mamada, mire, hijo de su puta madre, eh, que putecido ya estoy avalido verga usted ya después de 5 años en el movimiento culero, ya no puede andar con esas mamadas eso fue, mire, güey, al contrario, fue el pinche gancho para que usted llegara a esta mamada y nos dijera, güey, de que puta madre está usted enfermo, no mames de que estás enfermo, hijo de tu puta madre el alcohol y la droga, ella chingó a su madre, pati, no llora de que estás enfermo, puto pinche pito loco, hijo de tu puta madre pinche pito loco, madrón, hijo de su puta madre no chingas a tu madre entonces, compañeros, se pone chido el pedo, güey, es un tanto, un gustazo yo te lo estoy sintiendo así, güey, es un gustazo juntarme con la pinche prole, juntarme con gente pinche enferma pero también hay que aguantar la verga, papá, no mames mira qué verga, mire, güey, quítese de la mente esa mamada porque la chingada no va a venir por usted hasta cierto punto esta mamada es compromiso, güey venir a abrir los ciclos, hijo de su puta madre es pinche compromiso un compromiso, compañeros, que a mí los personajes en Chile me han ayudado me ha ayudado, hijo de su pinche madre para poder resolver, cabrón, situaciones diarias, padre, no o sea, vamos, cabrón, hasta dónde puede surgir, cabrón un hijo de su pinche madre, así como yo, de pinche enfermo, güey entonces, el pinche liderazgo, ustedes, yo no lo tengo neta, pues no lo tengo, padre, no mira, hace muchos años, güey, hablando de liderazgo, güey y esas mamadas te las venden a muy temprano, dan este pedo no mames bueno, yo bien preocupado oye, Pablo, en el Chile, en el Chile ya me está preocupado este pedo pues qué tienes, güey con nadie se me rima, ¿no? siento que las traigo, pero nadie se me rima y te viene la pregunta, cabrón en esos momentos, hace muchos años, güey, neta así de fácil, porque no falta quien te cache y te ponga a analizar lo que te están diciendo oye, güey, a ver, a ver, a ver me estáis preocupando que porque no te sientes líder y que porque no tienes ahijado, cámara a ver, vámonos por partes, cabrón ¿cuántos hijos tienes, güey? no, pues al Chile tengo tres ya sabes cómo estás, güey tienes tres hijos, hijo de tu puta madre usted tiene tres hijos, hijo de su puta madre a pendejes, hijo de su chingada madre neta, y esa no va a fallar porque andas de pinche macrero, hijo de tu puta madre mire, hijo de toda su chingada madre póngase poniéndote títulos que no te corresponde, puta y al día de mañana va a traer a sus hijas aquí como prostitutas, hijo de su puta madre un pinche puto hijo anexado, hijo de tu puta madre porque descuida situaciones, cabrón por ese lado, compañeros pues al Chile, al Chile ya le cambié yo ya le cambié, padre, yo tengo putas caseras yo tengo putas caseras yo tengo putas de casa, güey muy diferente, güey, a la situación de prostitutas, puto porque cómo se les puede decir a esas malditas lángaras hijas de su patísima madre pinches viejas permisibles hijas de su puta madre tiene la mechanza que un poco de misoginia de mis pinches departamento enfermo hijas de su perra madre ¿no? dale verga, ¿no? pinche enfermedad, güey luego pinches viejas ahí están echando viejitos a la bola de pendejos neta ¿eh? ¿hablan pendejo? yo, yo pinches viejas cazadoras, hijas de su pinche madre y luego aberrantes culeras nos ven indefensos y se pasan de vergas que puta madre ¿eh? que puta madre si, luego las mamadutas ya cuando están bien abrochando hijo de tu puta madre estás metido en el pinche en el pinche internet ahí en los pinches mensajes decían hace rato pinche culero ridículo hijo de toda tu puta madre eres un pinche ridículo más si ya tienes una maldita igual una pinche dedo igual que la mía bonita mamada me voy a ver tratando de me cuidara esta perra hija de su pinche madre no mames ya no y no porque no se me pare el pito hija de su puta madre póngame loco hija de su pinche madre y le voy a empezar a dar rienda suelta a mi maldita enfermedad pues si porque yo para meterme en unos pinches pedos de eso yo de una vez la calibre no sabe que se trata de este pedo le voy a zambar la verga chinga hasta el día ¿eh? de dinero mira olvídate de mi eso se lo dejo a los peandejos ricos pobres hijos de su puta madre esos putos que tienen harto dinero y están tan méndigos los objetos que lo único que tienen es dinero los hijos de su puta madre entonces compadrino cántasela cántasela así luego están locas abriéntaselas así de repente mira a mi me gusta la pinche porquería a mi me gusta la obscenidad a mi me gusta lo pinche prohibido y si se va a dejar guiar hija de su puta madre y si no sabe mamar pito hasta mamar verga la voy a enseñar hijo de su pinche madre la voy a dejar la voy a dejar guiarte no sabe que se guiar nada más wey y la voy a meter a los terrenos los terrenos escabrosos y peligrosos dentro de alcohólicos anónimos ya para que venga aquí libremente se empiece a deshacicar y venirse a decir gustosamente soy puta compañeros y que ven soy de ustedes hijo de su pinche madre salvenme la vida y hagan de mi lo que quieran chingias y madre pues ese es el pedo entonces para mi compañeros neta al haber venido al día de hoy nos da chingón el pinche puto pedo dijeron que ahorita para que nos venga sin mal para que venga pues si no no se vega entonces este un chido el pedo compañero y yo aquí tengo que venir a sacar frustración tengo que venir a sacar mis pinches malestares para no estar chingando a la madre en el cantón alguien tengo que agarrarlo de apoyo hijo de su pinche madre neta así como para irme le tengo chingas a tu madre no tengo ganas de mentarle a su madre a la chingada puta humanidad hijo de su puta madre tengo ganas de curármela con la maldita con los pinches más así cojetes de mi pinche puta especie hijo de su puta madre pinche culero estás lleno de putos budismos no mames yo ese rato te vi ten cuidado te van a cortar la cabeza no seas pendejo padre no mira nada más bien enjullado no está bien yo nada más es como medio de prevención no imagínate que ande con el hijo de su pinche vaya y nos asalten no el padre no es el no el padre no es el mírelo como viene hijo de su puta madre no entonces güey llegas a este puto pedo güey no está chido el pedo te empiezas a dar cuenta de un chingo de cosas güey te empiezas a dar cuenta hasta dos hijos de su puta madre me estaba llevando mi pinche puta forma de ser neta en esta mamada chingo a mi madre güey yo estuve a punto de separarme a la verga por mis pinches putas mamadas por un culero bien incontrolable hijo de la chingada un culero lleno de maldita ansiedad y déjame decirte una cosa neta no he librado mi pedo padre yo todavía soy pinche idealista chingia su madre yo todavía ando en las pinches situaciones imposibles de la vida las cosas bizarras dadas a la verga neta y yo con ustedes güey te tienes que venir a salvar hijo de su puta madre pero muchas veces güey viene la situación ahora viene empiezas a alivianar hijo de tu puta madre ¿de qué te vas a alivianar güey? ¿cuál es el departamento de tu vida que siempre te ha roto tu chingada madre? ¿a poco si estás ¿a poco si estás conforme con lo que tú eres hijo de tu puta madre? ¿piensas güey que el aspecto social a lo que refiere alcohólicos anónimos lo tienes cubierto y ni cubierto lo tienes porque caes en la verga? ya nomás te ven llegar así te hablas conmigo y dices ahí vienes hijo de su puta madre no vale verga está bien pinche puto loco hijo de toda su chingada madre entonces ese tipo de juntas compañeros es para vámonos a la verga ahora el hijo de su puta madre vamos a meternos los cuentos a la verga vamos a aplastarnos y vamos a escucharnos hijo de su pinche madre nuestro pinche nefasto hijo hijo de su puta madre pinche puta me acordé pinche pato güey ¿cuál es esta puta también usted tiene la culpa hijo de su puta madre? ¿yo cuándo puta madre he sido faltoso con el compañero un pato? el picar es el que está mami mame no está por la verga no vale verga sin nada madre pinche mantenido neta si conocieras si conocieras su pinche puto carrito en el que vende hijo de su pinche madre digo puta madre de lo que me tengo que enterar hijo de su puta madre no mames ¿cuándo me agarró y con el piste pinche güey? dijo yo con mi alma mi alma pura y santa hijo de su pinche madre neta güey no cabrón ya para concluir mira ya para concluir güey hay una pinche situación yo me siento topego mi napoleoneta aquí aquí en estos momentos te puedo encuriar aquí en estos momentos puedo sacar todo mi pinche malestar le puedo echar hasta de mi pinche puta cosecha chinga a su madre con tal de venir con la idea de ponerte de tu puta madre que te pongas de tu puta madre chingas bien tu madre a modo que llegues a tu cantón y algo te esté zumbando en el oído esté no son los moscos hijo de tu puta madre además de estamos época de moscos ahorita pinche madre no te confundas a modo que te lleves toda la mierda toda la roña así malino a modo que le eches la culpa al pinche puto café a modo que llegues a tu cantón y digas chingada madre ¿qué me pasa? valió verga te fuiste a meter una pinche junto al demoniado hijo de tu puta madre que es parte de tu crecimiento espiritual cabrón tus compañeros este chido el pedo ¿no? está chido el pedo mira a ver si está de la verga güey neta neta que tengas a un lado a la muerte hijo de tu puta madre te esté oliendo ni cuenta que eres hijo de tu perra madre la muerte anda cerca del hijo de tu perra madre porque lo único que inspiras hijo de tu puta madre neta pinche olor pinche olor morguerio hijo de tu puta madre a ver da el chance padre no tú no hueles a muerte tú hueles hijo de tu puta madre como su impasuchil hijo de tu puta madre tranquila tranquila allá afuera padre moneta chica si yo no tengo pedos allá afuera padre no mandé a chingar a su madre ya con su tiempo los pinches modismos tuve que llevar a la práctica lo que ustedes me dijeron aquí hasta tu pinche modito te vamos a quitar hijo de tu puta madre de caminar como de que no pues que no ves como caminas güey tu puta madre ni ni mujeres así como los hitlerianos así como caminaban a nivel gánseco de puta madre tu pinche chingada madre andas tan enfermo puto que parece que andas pateando botes hijo de madre verga me terapearon ayer hijo de tu puta madre el hijo de tu pinche madre del pinche viejo culero va a ver el día que lo vea el día que me vea chingas a tu madre de todos modos con mi risa porque te va a decir chingas a tu madre que cula ves hijo de tu chingada vale oye te rumbo a la verga muchos días estos tus leyes a la pantuma ahorita nada más porque hay que tener tiempo si no les aventamos unas de ventrilo pues hijo de su pinche madre así a nivel baboso si porque ahora estás a la escala pinche viejo está bien pinche viejo comediante sabiendo te sale marchando y te da envidia hijo de tu puta madre estás lleno de envidia porque estás encasetado hijo de tu puta madre por toda tu pinche puta pobredumbre hijo de tu puta madre yo no tengo la culpa puto que estés todo pinche puto engatusado todo encuartelado todo pinche atrincherado chingas a tu madre con tu maldita enfermedad hijo o hija de tu perra puta madre vámonos a la verga te voy a sacar tiros y voy a sacar más tiros a los pendejos hijo de su pinche madre sacando afuera y fai a la verga chingas a tu madre con tu pinche puta pinche pinche puta pistolita de agua ay saca tu pistola de agua te terapeo te vas a sacar a mi te vas a sacar a mi pinche atomizador que tengo ahí mediante mente en mi cantón otra te voy a sacar la verdadera fortify hijo de tu chingada madre y te voy a echar unos balazos espirituales ahora el hijo de su puta madre a mi ve la estefanía a la verga que hubo con la su puta madre saque su col ja y bueno ya te voy a dar el enfermedo ya que me vayaba por jamal ya me ganó tiempo 24 horas compás gracias 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 gracias